Esto está ocurriendo hoy en la Argentina. Hoy, último día de comedor. Están cerrando comedores, mientras los perversos que dirigen este país, que dirigen los destinos de este país, tienen 6 millones de kilos de alimentos tirados y se niegan a repartirlos. Hoy, último día de comedor. 340.000 kilos de leche en polvo que vencen el mes que viene. No les interesa. Y Petovelo matándose de risa en un café con el gabinete a las 11 y media de la mañana. Hace 48 horas nada más. Te revuelve las tripas. Es indignante. Realmente es indignante. Trabaja en vivo Adrián Salonia en este comedor que cierra en San Fernando, mientras el gobierno tiene 6.000 toneladas de alimentos tiradas. Adrián, buenos días. Juan, muchas gracias. Estamos en San Fernando porque 13 centros de educación comunitaria van a dejar de recibir los alimentos. Mirá, la cuestión es la siguiente. El gobierno de Javier Milei les debería haber enviado los fondos necesarios para que estos centros educativos puedan comprar los alimentos. Claro, como no les envía los fondos, no pueden comprar los alimentos para los chicos. Son 3.000 que van a dejar, 3.000 pibas y pibes que van a dejar de recibir su almuerzo y su cena. Estamos con Margarita, que es una de las responsables de la red de asistencia. Margarita, a ver si nos puede explicar esto, esta crueldad del gobierno de no enviarle los fondos para que ustedes puedan comprar los alimentos. Bueno, muchas gracias a todos por esta posibilidad de espacio, de visibilización. Somos una red de 17 organizaciones sociales, educativas, comunitarias. Los chicos y las chicas, niños, niñas, adolescentes, están en nuestros centros de lunes a sábado de 9 de la mañana a 19.30. Están trabajando en espacios de apoyo escolar, de capacitación laboral, de talleres culturales, recreativos. Van en contraturno a la escuela. Hay espacios de primera infancia que no hay jardines en la zona y son el único espacio para recibir a los chicos. Nosotros de esos 17 centros, 13 centros educativos, sociocomunitarios, recibían prestación alimentaria del programa de abordaje comunitario del Ministerio de Capital Humano. Este ministerio hace 15 días nos dice que la economía no le transfirió los fondos para que continuemos con las prestaciones. Cuando somos avisados de esto, ya teníamos deudas con proveedores. Y tuvimos que, a partir de hoy, no tenemos más mercadería, insumos, para sostener la prestación alimentaria de 3.000 pibes, pibas, adolescentes, jóvenes, de estos 13 centros comunitarios de nuestra red. Nuestra red es parte de Interredes, que son 6 redes. En total son 200 centros y son 22.000 destinatarios, niños, niñas, jóvenes, que les va a ir pasando lo mismo que nos está pasando a nosotros hoy a otros centros de otras redes, que ya hoy también cierran, hoy hacen hoy a Popular. Así que estamos muy preocupados porque de cerrarse esta posibilidad también es difícil sostener el espacio educativo abierto. Desde 1989 estamos trabajando en todo el conurbano, en Moreno, Merlo, San Fernando, Tigre, Pacheco, San Martín. Así que, bueno, nada, apelamos a toda la sociedad como para que esto realmente termine. Nosotros no es que recibimos la mercadería que está en el depósito, recibimos transferencias monetarias, pero nos hermanamos, nos solidarizamos con todos los comedores a lo largo y ancho del país, son 50.000 comedores, que sí por ahí están esperando las 5 toneladas que están secuestradas en ese depósito. Es un desastre, es lamentable, estamos en una situación de emergencia, están sufriendo los niños, las familias, nos dicen las compañeras que los pibes se desmayan en las escuelas. Digo, como sociedad creo que tenemos que solidarizarnos y decir basta, porque si no esto ya no tiene límites. Juan, Margarita, hoy justo se nos cayó el retorno, vamos a ver si se puede escucharla para hablar con ella. Yo les detengo. Hola, Margarita, buen día. Acá Juana Morín. Margarita, seguí contándonos entonces, cuál va a ser la decisión. Bueno, hoy estamos ahora en asamblea, se pueden ver imágenes ahora, somos referentes de los 17 centros, estamos tomando decisiones de hacer un amparo judicial, de hacer una movilización a capital humano con interredes, con las 6 redes con las cuales articulamos desde hace casi 30 años. Vamos a llevar esa propuesta de movilización, de hacer el amparo y seguir trabajando en las organizaciones y en los barrios para visibilizar esto con otras organizaciones, fortalecer la articulación con las municipalidades que ya tenemos, para ver cómo seguimos y si no nos depositan por lo menos los próximos días. Así que bueno, estamos en esa situación. En estos momentos, Juan, estamos viendo la asamblea, los responsables de los centros de educación comunitaria, están teniendo una reunión donde están analizando los pasos a seguir porque no tienen más fondos, como recién decíamos, para comprar los alimentos para los 3.000 pibes y pibas que necesitan ese plato de comida al mediodía y también a la noche. Después, si tenemos posibilidad, vamos a conversar con ellos. ¿Creíste, Marialita, vivir algún tipo de este escenario tan crítico alguna vez? No, porque somos muy confiables. Nosotros desde el año 89 estamos trabajando en los barrios, con todas las gestiones de gobierno de distintos signos políticos. Hemos tenido excelente relación porque valoran nuestro trabajo, nuestra manera de trabajar. Son pibes que necesitan, además de la escuela, otros espacios donde participar, donde estar contenidos, estar cuidados, desarrollarse como personas dignamente. Entonces, somos reconocidos a nivel de distritos escolares de toda la provincia. Somos reconocidos en todos los niveles porque estamos trabajando seriamente y con muchísimo cariño desde hace muchísimos años. La trayectoria desde 1989 nos está sosteniendo. Son las familias y los chicos los que nos valoran día a día y necesitan que estemos presentes con ellos. Bueno, ahí está, Juan, ahí recuperamos. Te está escuchando Margarita. No, nada, simplemente mandarle un beso grande, mandarte un beso grande, Margarita, ojalá. Bueno, la situación se revierta, pero por sobre todas las cosas ojalá volvamos a sentir masivamente la capacidad de empatizar, que parece se desvanece por momentos. Es una situación muy crítica, muy dolorosa la que está ocurriendo. Y yo vuelvo a insistir, más allá del devenir de la justicia, sería bueno que sientan vergüenza aquellos que tienen comida olvidada en los depósitos como si nada y que hacen lo imposible para que no se reparta, además. Pero bueno, Margarita, mandarte un beso grande y muchas gracias por abrirnos las puertas hoy. No, muchísimas gracias a todos y, bueno, sigan acompañándonos, sigan visibilizando, porque esta es la manera de poder poner un parate, de fortalecer nuestra democracia, el poder legislativo y el poder judicial están muy debilitados. Y si seguimos debilitando los poderes, ya el Ejecutivo no está con nosotros. O sea, si seguimos debilitando la democracia, nos quedamos sin país, sin sociedad. Muchas gracias, Juan, a todo el equipo y a la audiencia. Gracias por acompañarnos. Un beso enorme. Gracias también a Adrián Salonia, gran trabajo.